Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver las mejores jugadas de cada año de CSGO, tengo un montonazo de ganas de recordar jugadas de 2012-2013. Seguramente vamos a ver un vídeo súper entretenido, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Vamos a hecho chicos y chicas, vamos a empezar a ver las jugadas. Y vamos a empezar desde 2013, porque según acabo de ver, en 2012 sí es cierto que se jugaron eventos, pero no se han podido obtener las demos. Así que vamos a ver, en este caso Six. Bueno, en este tiempo NIP eran los reyes y los amos de Counter-Strike. Por si no lo sabíais, NIP participó en la ayuda de la beta y se tira en Ninja de Fuse, el hijo de puta. Y se tira en Ninja de Fuse delante de tres personas en Six. Bueno, participaron en la beta, ayudaron muchísimo al equipo de Valk. Y eso les dio cierta ventaja y es que eran unos bestias. Fijaros que aquí tenemos a Berry Games, más conocido como Vitality. Tenemos a Sox. Como veis, muchos de los jugadores que vamos a ver en ese vídeo siguen en activo. Es que Sox... ¡Acavéis de ver lo que van a hacer Sox! ¡Acavéis de ver esa puta animalada! Y Six repite, ojo. El antiguo nuke. ¿Qué es lo que os gusta más, el nuevo o el antiguo? Ya es decir, el nuevo, mucha gente me va a matar, pero es mi mapa favorito ahora mismo del juego. Me encanta. Y bueno, aquí el Gerrit. Gerrit, el núcleo siempre ha sido sinónimo de espectáculo, tío. Bueno, o sea, que lo tiene ahí en Bench. Y se lo hace. Ahí lo tenemos. ¡Qué lástima, tío! Ojalá vuelva pronto Gerrit, chicos. Ojalá. Yo le echo de menos, no sé vosotros. Yo le echo muchísimo de menos. Bueno, vemos a Freeber, a JW, y ahí como vamos a ver ahora. Aquí Fnatic ya se empezaba a dejar a ver, ¿eh? Aquí Fnatic era ya una puta locura. Creo que es el YOLO de Freeber. Este es el puto YOLO de Freeber, lo que vais a ver ahora. Fijaros dónde tiene la bomba, ¿eh? Fijaros dónde tiene la bomba. Y a cinco de vida se los va haciendo él, notas. Así una bomba plantada en A. ¡Yiii! Es lo típico, ¿no? Es ese spray and play. La cosa es que los jugadores profesionales, evidentemente, van muchísimo más sobrados. Ahora la de JW con el AVP, si no me equivoco. Sí. Va a ser la JW con el AVP. Recuerdo yo que era... Entre 2013 y 2015, puede ser. Era una auténtica animalada. Y bueno, aparte también... Siempre estaba donde tenía que estar. No sé si opináis como ya. A lo mejor aquí me voy a lanzar un triple. Esperad, bueno, esperad a que acabe la jugada. La CZ, tío. Que también quiero hablar de la CZ. Y evidentemente, de la mayoría de las jugadas no me acuerdo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué huevos! ¡Hostias! Bueno, Dupree... ¿Qué acaba de hacer Dupree? ¿Qué acaba de hacer Dupree? ¿En un 14-14? ¿Te sale Dupree detrás del humo y te hace eso? Iko sabe exactamente que está ahí. ¡Ojo, Iko! ¡Ahí sí vamos a ver ahora la jugada de Iko! ¿Acabamos de ver dos jugadas en una? ¿Acabáis de ver dos putas jugadas en una? La que mucha gente considera la mejor jugada de la historia en Inferno y con Deagle. Aunque yo la de Iko habría que discutirlo, ¿eh? Pero esto es absurdo. Esto es absurdo. Aquí, justo por este año, ya empecé a ver yo con Teresai Go, tío. Se descojona, tío, se descojona. Happy, que en verdad se llama Happy. Pero yo siempre que la he visto en persona, está triste. O sea, se la ha puesto, o qué sé, para que no le llamen Tristón. O sea, verdad, esta es la típica jugada que no te cansas de ver, ¿eh? Bueno, y esta jugada de Rain. Esta jugada de Rain. Creo que la vimos hará algo más de un mes. Fijaros en eso. Y mira arriba, tío. Yo creo que hubiera mirado a todos los lugares menos arriba. A uno de vida, tío. Cuando Rain entró, que creo que poco después lo fichó G2, si no me equivoco. Al final no he dicho lo de JW. Que lo voy a decir después. Es que me estoy embobando con la jugada, chicos. ¡Ay, esta es la jugada de Gerright! Por favor, esto lo tenéis que ver. Fijaros en el tiempo. 7, 6, 5 y fijaros lo que pasa. O sea, un segundo, chavales. ¿Quién se espera? A falta de un segundo. 2016, bueno. Evidentemente. ¿Habéis visto lo que le ha puesto? Ha puesto Taco acaba la play con 1K. Porque se hace la quinta. Ahora lo vais a ver. Bueno, está bien. Te veis visto. Taco se ha hecho la jugada. Y pone el hijo de puta en el título. Taco acaba con 1K. Me hace gracia porque todo el mundo está... A ver, era una ronda tensa, evidentemente. Porque perdieron y perdieron la partida. Pero nadie reacciona. Nadie reacciona. Sé que después, cuando los conocí, me dijo Fallen que con ser hasta en plan. No os imaginéis lo que me acabo de hacer. O sea, esto es una puta locura. Lo del colateral. ¿Alguna vez vosotros os habéis hecho un colateral saltando? Yo creo que en la vida. Y bueno, esta jugada de Neo para ganar. Que esto es el 2-1, chavales. O sea, imaginaros... Esto es un 1-5, ¿vale? Imaginaros que después se irían a la ronda 14. Y no tenían dinero. No tenían dinero. Seguramente hubiera sido el 15-15 y después reza, ¿sabes? Y después puto reza. Aquí, como veis, estaban jugadores como... Magis, Confin, KJNB. Jugadores que acabaron en North, creo la mayoría en MSL. Y es que el hijo de puta no le quitan vida, ¿eh? No le quitan vida. Es que está 100, tío. A 4 se queda al final. Y la gente se volvió loca, evidentemente. La gente se volvió puta loca. Qué nostalgia me está entrando ver todo esto, tío. Y bueno, evidentemente tenía que estar... Esta sacada de rabo. Es que fijaros, ¿eh? El hijo está diciendo... ¿Qué acaba de pasar? Es que fijaros... El primer tiro también me parece increíble, porque no llega a caer y le da el disparo, ¿eh? Fijaros en... ¿Veis? Es una bestialidad. ¿Es que te hacen eso siendo fanático y qué dices? 2017. Ya nos quedan solo tres añitos. Supongo que habrán puesto cosas de 2019, aunque no haya acabado el año. Cuando Colzer estaba en SK, tío. ¿Qué opináis de Colzer en Face, chicos? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Para mí, esta es, como dije, de las mejores jugadas que he visto en mi vida en directo. Esto yo lo vi en directo. Fijaros qué rapidez. Esa flash siempre os recomiendo tirarla. Se puede hacer en el nuevo caché también, ¿eh? Es absurda. Es que es putamente absurda, tío, esta jugada. Y esta es la jugada de Upree a Deagle, ¿no? Sí. Aquí lo tenemos. Espero que os esté entrando en la misma nostalgia que a mí, tío. Y que colojáis también... Es que... Es que están pisando lo fregado. Es que se están pegando cada hostia. Es que fíjate de un frío. Es que se estaban resbalando todos, tío. 2018. Bueno, el 1 para 5 de Guardian. Que este show creo que la grandísima mayoría de vosotros lo ha visto en... En directo. Fijaros en la flash, ¿eh? Y ese pico es absurdo también. La mejor ronda del torneo, ¿no? La mejor ronda... De la puta historia de Guardian. Yo creo, para mí, sin lugar a dudas, que la mejor jugada de Guardian de... Pero by far, ¿eh? Y aquí, de hecho, si no me equivoco, Crimson... Pegó una de puñetazos a la mesa. Pegó una de puñetazos a la mesa. Pero brutal, ¿eh? Se dejó la mano. O sea, que no se lo creía. Haber perdido esa ronda. Uy, Chris J. Para mí, otra de las mejores jugadas de la historia de AWP. Esto es absurdo. El último tiro, tío. El último tiro. ¡Ay, qué feliz me hace ver todas las jugadas de AWP, tío! Bueno, esta es la... Aquí es por estas cosas por las que se considera que Flusha lleva mierda. Por este tipo de cosas que vamos a ver ahora. Me acuerdo del clip de Pasa que dice... Ese, claro, Flusha, cheto de mierda, no sé qué. Este tío tiene... Un cerebro que no tiene nadie. ¿Qué no se le oye? A ese tío no se le oye en ningún momento y mira. Y claro, y ganaron la que tú dices, ¿eh? Y la ha ganado. Todo el mundo decía que le iba a ganar Face. Imagínate Nico diciendo, a ver, era un 2 para 5 y ahora estoy yo solo contra este puto monstruo. Y el pick le favorece a Nico, ¿eh? En el que está ahora. Fijaros. Y lo falle y lo mete a Flusha. Y Flusha diciendo, bueno, lo de toda la vida. Y aquí tenemos la jugada de 2019 que me encantaría ver cuáles son, tío. Uy, es verdad. Uy, es verdad. ¿Esto creo que fue en el Major, si no me equivoco? Esta no sé cuál es. Uy, Alex, si vi ahí está lento, ¿no? Te toca hacer Jumpshot, pero no sé qué arma tenía, pero está como muy lento. Pues esta jugada no me acuerdo, ¿eh? Situación de 2 para 3. Qué bien lo está haciendo. Ni de coña se espera que esté dentro del humo, pero ni de puta coña. Míralo. Es que es una bestialidad. Es que bien la ha jugado, ¿eh? Sobre todo el posicionamiento de la última baja, lo ha hecho increíble. Y vamos a ver ya la última. Ah, bueno. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Para mí, de momento, esta es la mejor jugada de 2019, la que vamos a ver ahora mismo. Esto es literalmente absurdo lo que hace Simple aquí. Está solo, ¿eh? 10 segundos. Para mí está la mejor jugada ahora mismo de 2019. Fijaros cómo juega con la caja, moviéndose. Sin lugar a dudas, para mí está la mejor jugada de 2019. ¿Qué os ha parecido? Este repaso de la historia de Counter Strike. Vale, lo de JW, que al final lo quería decir y no se me ha dicho. Para mí, JW lo cuando empezó a ser tan bestia con el AWP, como que hizo un estilo de juego bastante más defensivo, que al fin y al cabo llevaron otros AWPs después. Y pienso yo que le quitó el puesto a Kenies, porque Kenies ahí era como el rey. Llegó a JW y le pasó la polla por la cara. O sea, fue muy, muy bestia. Pues nada, chicos. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo. Espero que os haya encantado. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.